Bienvenidos a la permanencia voluntaria de la mano peluda En un convoy, íbamos 10, 10 traileros y nos paramos ahí a descansar Y se empieza a mover así el camión, íbamos 10 pero nomás se movieron 4 Y íbamos así, los últimos últimos no se movieron y pues empezamos a mover Y luego ya más adelante nos paramos ahí a comer y nos dicen, no es que ahí mataron a dos mujeres ¿Cómo? Y hacía así demasiado ferido Y como se llama este, mis enersos pedazos, se escuchan a dos mujeres llorando Y una persona quejándose, luego se vio una luz muy amarilla Muy amarilla y todo quedó en silencio, luego mejor nos movimos Y más adelante nos dijeron que ahí donde las cruces estaban las dos mujeres así Y de repente dos mujeres así bien guapas Pero se aparecen así con cara de caballo Vale, ¿esto lo vieron ustedes? Pues sí, o sea que, pues es que nos piden, nos piden aventón de repente Ah, ok Y pues así, pues sí, mujeres así guapas Pero, pues resulta que cara de caballo, pues no habrá sido el diablo Fíjese que esto me lo han referido, allá en el sureste le llaman la Ixtabay a la mujer cara de caballo Órale O sea, ya se han, ya se ha manifestado en varias ocasiones Pero en esa ocasión ustedes que iban en convoy, la vieron varios Pues nomás íbamos diez Ajá Pero nomás los cuatro, o sea que nosotros éramos el cuarto Sí Nomás, nomás los, nomás los primeros, primero, segundo, tercero y cuarto Vale Pero ya el quinto, sexto, séptimo, sí, hasta llegar al diez Sí Dicen, no, andan Andan mal ustedes, están, están alucinando Porque, o sea que nomás los dimos cuatro personas Claro Y no nos creían Pero más adelante nos paramos allí, a comer Le preguntamos a un señor, oiga Este, se nos aparecieron allí Se empezó a ver así el trailer Me dice, no, ¿en dónde? No, pues aquí Antes de llegar a El Áfaro Cárdenas, como treinta kilómetros Ajá Y me dice, no, es que ahí mataron a dos mujeres Pero también de repente, así, mucho frío Demasiado frío ¿Y qué sintieron ustedes, José Antonio? Pues nos quedamos así, temblorinos Ajá Ah, este, pues yo, yo pienso que Que a lo mejor fue el diablo, ¿verdad? Así que Que se disfraza así de mujer, ¿verdad? Porque así uno cuando Ya de regreso Ajá Nos volvemos a parar ahí Y estaban las cruces Pero, pero primero no estaban Ajá Nada más que No nos creían Ajá O sea que, nomás, nomás los cuatro que los vimos Los cuatro Me dice, nada, es que ustedes Que ya tienen sueño Le dije, no, este, como vamos a tener sueño Este, íbamos a cien como hoy Porque como asaltan mucho Sí Ahí, este, Palazaro Cárdenas O sea que salimos de aquí de Torreón Palazaro Cárdenas, Michoacán Ajá Y sí, está Está gacho Pues Bien blabundo, ¿verdad? No, imagínese nada más, ¿sabes? Haber sido una experiencia bien fuerte Sí Y luego también aquí, pero Eso A otro amigo Aquel Aquel León Guzmán Sí Se le apareció Yo No sé si he oído El El corrido de la muerta Sí, ¿cómo no? Se le apareció Este O sea que se Le pide Ray Dice No, pues ahí me dejas en León Guzmán Estuvo allí en León Guzmán Dice Y me recoges de pasada Ya de pasada Pues ahí se para El travilero Y se para ahí en la casa Y le dice No, hombre Tiene Como nueve meses que murió Le dije Ay, chinga Pues si yo la Si yo la vi Ajá Nada más que Ya sea Pues eso de un amigo Pues como somos Pues somos Hermanos En la carretera Ajá Somos varios O sea que yo Escucho Aquí con ustedes Y de ahí me sigo Con Los amos del camino Ajá Ah, ok Vaya pues Que impresión Esto cuando pasó, eh Eso Eso La mujer Tiene dos años Que pasó Ah, ok Dos años Pero Pues está Está medio gacho Pues No nos creía Dice No Están locos Pero no 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 lo van a olvidar Nunca, eh No Este Verá chubo Claro Muy bien Pues cuídese mucho José Antonio ¿Cómo estás? José Manuel Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Mi señor Aquí escuchándolo Me da mucho gusto Platicar contigo José Manuel Ok A tus órdenes Bueno, pues mire Eh Llamemos relato A esto que quiero Contarle Ajá Eh De hace un mes Para Para la fecha Se han estado Bueno Manifestando varias cosas Aquí en En la casa Ajá Lo más reciente Y más impactante Es Le mencionaba yo A la señorita Que me contestó Sí Que acabo de pintar La casa Entonces la pintura Era Bueno, era yeso Totalmente blanco Entonces le acabo De echar La La pintura Ajá Entonces Al momento de estar pintando Se fue apareciendo Una manita Ajá Así como de niño Pero así O sea Era escalofriante Como se iba apareciendo Ajá Y al momento de secar La pintura Como realmente O sea Se desapareció Eso es lo Lo más Que ha pasado En estos días Pero aparte de eso Hay muchísimas cosas Por ejemplo Han llegado a ver La ventana De la casa Cuando nada más Sabemos dos personas A mi hermana Le han estado pasando Muchísimas cosas Le jalan el cabello También hace unos días Desperto así Súper exaltada Porque Ella decía Que vio una Una silueta Al pie de su cama De un hombre Entonces O sea Son cosas Que si van Se van acumulando Entre ellas También Van acompañadas De sombras Esto reflejado No sé En la televisión Cualquier cosa Que Te reflejó Se ve Cómo pasa Y lo peor del caso Es que se ve Muy clara También otra cosa Aquí en la cocina Tenemos un coma Donde Se apareció Una cara Pero es una cara Así Como llamemos Un espectro Algo así Sí Que por cierto Tengo fotos Si gusta También se las puedo mandar Muchas gracias Entonces Aquí en el terreno Le comento Que vivimos Bueno es un terreno Familia Somos tres viviendas Las que hay Y todos somos familia En el caso De mi tía Que vive No sé Cruzando una cerca A ella Por ejemplo A su bebé Ha llegado a amanecer Abajo de la cama Entonces Últimamente Se han estado Desatando Ese tipo de cosas Nos hemos quedado Despiertos Hasta las tres De la mañana Entonces Aquí por donde vivimos Son dos calles Cruza un canal Entonces Exactamente A las tres De la mañana Yo estoy comentando Que llevamos Que es un mes Atentos a esa hora Sí Se empiezan a escuchar Los perros Pero como van En ascenso Hasta llegar A la calle Donde vivimos Nosotros Entonces Aparte de eso También Hay unos ruidos Así extraños Como si fueran Cadena Entonces No sé a qué Se deba Pero si realmente Mi hermana Ya Llega En ocasiones En que no quiere Ni dormirse Sola Entonces Tenemos que estar Al pendiente De ella Por ejemplo Los lamentos ¿Qué edad tiene tu hermana? Mi hermana Tiene 16 Ah Y ya le dan Mucho miedo Bastante Lo que pasa Que le han llegado A jalar el cabello Pero con una fuerza A que me la hacen llorar Entonces Tenemos que Desvelarnos Por estar Pendientes Bueno Fíjese Se nos hizo costumbre Dormirnos ya Después de las 3 de la mañana Porque después de esa hora La casa vuelve A la normalidad Ajá Entonces En esto Acompañado De que también Hay gritos Me han dicho Por ejemplo Vecinos Y eso Que es la llorona Yo no escucho Un ay mis hijos Yo lo único que escucho Es un lamento De una mujer Ajá Un lamento así Muy lastimero ¿No? Sí Exacto Pero va como que En pausa Son como que 3 Pero el último Es así El más El más estrujante O sea El final Entonces Este Bueno aparte de eso Los ruidos Tenemos una parte De la casa Que es este De lámina Ajá Entonces En ese lado Se escucha Como que Caminan Entonces Pudieran ser También los gatos Pero Bueno No tenemos Gatos aquí Ajá Y aparte Todos Se escuchan No sé Como que Si brincan Entonces Las casas Las casas De al lado No tienen Este Vaya No pega Su ¿Cómo se le puede Llamar? La loza Con la mía O sea No tendrían Por qué estar ahí Nadie Entonces Esto viene De un mes Hacia acá Y cada vez Va con mucho Más frecuencia A que le comento Que lo de la mano Que realmente O sea Si me impactó Ver cómo se iba Apareciendo Y cómo se Se desvaneció Al secar La pintura Ajá Cómo ve Y Bueno Esto Ustedes Cuánto tiempo Tienen viviendo En casa Vaya Aquí 22 años Y Desde cuándo Empezó a manifestarse Esto Un mes A la fecha Desde hace un mes Hace un mes Pasó algo extraño En casa Me refiero Hubo alguna Pelea grande Hubo algún Regalo De algún Extraño O compraron Alguna antigüedad En especial Un espejo Pasó algo Pues no A la fecha No Lo que si le comentaba Creo que es Gina La que contesta El teléfono Lo que le comentaba A la señorita Es que Aquí A mi tía A ella Se le murió Una Una niñita Entonces Lo de ella Si fue En exigencia Médica Entonces Pero estamos Hablando que Tendría Un año Más Que Mi hermana Entonces No sé No lo quiero unir A eso Pero ha sido La tragedia Más grande Que ha pasado Aquí Si a eso Nos referimos No creo No creo Que haya sido Eso Yo creo Que hay otra Cosa No sé Alguien no practica No sé Juegos para hablar Con 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 muertos O Llamados Realmente Realmente No sé Aquí somos Digamos Creyentes Porque no vamos Cada ocho días A misa Pero si creemos En un creador Pero no O sea Realmente Les digo No hay Ningún interés O sea Mi hermana Es Súper relajada Ella Sale de la escuela Y viene a la casa Si algo tiene fama Es de matadita Como le dicen Sus amigas Pero Pues no De ahí en adelante No mi mamá No creo En las casas De mis tías Que están aquí También ya Hemos indagado Nos hemos esperado Todos a la misma hora Que les digo A las tres de la mañana Y Escuchamos el mismo ruido Pero Pues no Al momento No me han comentado Nada Que si alguien Ha jugado algo así O ha hecho algo así Oye Nos podrían invitar Ustedes a su casa A las tres de la mañana Un día de estos Adelante Con todo gusto Para poder Digo Investigar algo Y a ver Que podemos Encontrar Exacto Si El día que ustedes Tienen Digo También tengo Las fotografías Ajá Las del Comal No hemos hecho Nada con ellas Las sacamos Simplemente Por Ajá Por tenerlas Pero Este Esas también Las tengo Ya sea que No sé El día que vengan Se las muestro Se las mandó Por correo No sé Claro que sí Ahorita Nos formamos de acuerdo Ok Si el video te gustó Y quieres que sigamos Publicando Más historias Como esta Solamente Regálanos un like Y suscríbete A nuestro canal Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete